Para que puedas ir con tu mascota a pasar un rato agradable y divertido... ...hemos iniciado la sobra de un pipicán en San Fernando... ...en la avenida Alejandro del Castillo... ...en este espacio, tu perro podrá correr, jugar, oler... ...y explorar en un entorno seguro... ...además, dotar de varios pipicán a nuestro municipio... ...nos va a permitir tener calles más limpias. ¡Gracias!